Desde las condiciones que puso la Di Mayor para la vuelta al profesionalismo del Cúcuta Deportivo hasta las fuertes acusaciones de Giovanni Hernández sobre un posible amaño de partidos por parte de sus propios jugadores este es tu noticiero Camilo MD ¿Cómo están Marcelo? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día jueves para informarte sobre todo lo que pasó en el fútbol colombiano durante la última semana y empezamos de una vez este video con el resumen de los partidos de ida por octavos de final de la Copa Colombia todos los partidos de la jornada se dieron el día miércoles empezando con Medellín contra Teires partido que ganó el equipo local por 1 a 0 con gol de Diver Cambindo luego América perdería en condición de local 2 a 1 contra el Union Magdalena con gol de Adrián Ramos para el equipo local y goles para el equipo visitante de Juan Pablo Vaca y Diver Vega luego seguro la equidad le ganaría por 2 a 0 al Bucaramanga con gol de David Gómez y Carlos Rivas y Junior de Barranquilla le ganaría por 2 a 1 a Independiente Santa Fe con goles de Miguel Ángel Borja y Fernando Uribe mientras que para Santa Fe descontaría Fernando Coniglio en las horas de la tarde noche Deportes Tolima se enfrentaría contra el Deportivo Pereira y le ganaría por 3 a 2 con goles de Gustavo Ramírez, Jason Lucumí y Anderson Plata mientras que para el Deportivo Pereira marcaría Brian Muñiz y Duván Palacios a la misma hora Deportivo Cali enfrentaría a Fortaleza en condición de local y perdería por 3 a 1 con gol para el equipo local de Ángelo Rodríguez y goles para el equipo visitante de Kevin Ademola, Jaime Alvarado y Adrián Parra el último partido de la jornada se haría en las horas de la noche entre Atlético Nacional y el Once Caldas partido que quedó 3 a 0 a favor del equipo verdolaga con goles de Daniel Mantilla, Danovis Vanguero y Giovanni Moreno el último partido de ida de la fase de los octavos de final de la Copa Colombia se disputará el día de hoy entre Millonarios y Jaguares a las 8 de la noche la liga colombiana por su parte se prepara ya para la fecha número 17 en la cual seguramente se darán más equipos clasificados y más equipos eliminados la jornada arrancará este sábado 23 de abril con los partidos Bucaramanga contra Independiente Medellín a las 4 de la tarde Atlético Nacional contra el Once Caldas a las 6 y 5 de la tarde y Union Magdalena contra Atlético Junior a las 8 y 10 de la noche en este partido hay algo muy importante que quiero contarles y es que Camilo estará presente en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta para presenciar este gran clásico costeño este será el sexto capítulo de conociendo estadios del fútbol colombiano en el cual ya hemos viajado por bastantes en este país y seguramente lo seguiremos haciendo así que si algún hincha del Union o del Junior va a estar en ese partido quiero que sepa que Camilo también va a estar por ahí y seguramente nos podremos ver para el domingo 24 de abril tenemos los partidos entre Envigado y Deportivo Pereira a las 11 de la mañana Deportivo Cali contra Águilas Doradas a las 2 de la tarde Jaguares contra América a las 4 de la tarde Millonarios contra Santa Fe a las 6 y 10 de la tarde y por último Alianza Petralera contra el Deportes Tolima a las 8 y 15 de la noche para el lunes 25 continuará la jornada con el partido Cortuloa contra la Equidad a las 4 de la tarde y para el martes 26 de abril el último partido entre Pasto y Patriotas a las 7 y 40 de la noche recuerda que cada uno de estos datos de la Liga Femenina, Masculina, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa Colombia y cualquier otro torneo que se juegue en este país lo encuentras en la aplicación OneFootball una aplicación de la cual yo me nutro para informarles sobre todo lo que pasa semana a semana y que si alguno de ustedes quiere tenerla en su celular puedes escanear el código que aparece por acá en pantalla o si te queda más fácil la puedes descargar con el link que te dejo acá abajo en la descripción créeme que te va a ser de mucha ayuda Dicho esto señores pasamos con las declaraciones de algunos protagonistas durante los partidos de ida de la Copa Colombia Durante toda esta gran jornada de día miércoles en el cual se jugaron 7 partidos incluso 2 en el mismo estadio porque para la gente que no lo sepa Medellín jugó de local contra Tigres a las 3 de la tarde y luego a las 8 de la noche en Nacional jugó contra el Once Caldas ¿Qué habrá dicho Alexander Guimaraes de que su equipo haya perdido de local contra el último de la liga? ¿Cuál será la opinión del Piri Piosma, entrenador del Bucaramanga que venía muy bien pero en la Copa empezó a desinflarse? ¿Cuál habrá sido la reacción de Martín Cardetti al haber perdido con Santa Fe el partido al último minuto? ¿Cuál habrá sido la excusa de Teófilo Gutiérrez y del asistente Rafael Dudamel al haber perdido contra un equipo de la B? Todas y cada una de estas declaraciones te las traigo en este video Partido raro, lo dijiste tú muy bien Un equipo que juega muy bien en la pelota Como grupo estamos dolidos por la derrota Sabemos que esta situación no debe pasar Es una institución grande como el Deportivo Cali Somos conscientes de eso Y bueno, nos queda más sino descansar y mirar ya el día domingo enfrentar a Águilas Doradas Claro, duele, duele bastante porque perdés este primer partido Pero sabemos que es una serie de 180 minutos Y que cuando nos toque ir allá tenemos que regular esfuerzos Terminar de tener una noción clara del plantel Y preparar ese partido como debe ser para pasar a la siguiente uno No, creo que fue buena, la situación fue buena No tengo quejas, pero bueno Venimos jugando buenos partidos pero no los venimos ganando Y eso es muy malo Pero bueno, vi a jugadores que están bien Que pueden llegar a hacerlo el domingo así como titular en el Clásico Todo lo que planificamos lo vi Pero los errores nos llevan a decir que no sirvió el planteamiento En este partido me toca asumir la responsabilidad por los cambios que hice Y ya para el sábado hay que estar, como se dice, en puntica de pies Y con la ilusión de sumar para seguir metidos en el grupo de los ocho Nosotros hicimos un partido pensando en que podíamos en el segundo tiempo remontar Porque no fue porque equidad fue más que nosotros Fueron errores individuales que nos hacen poner 2 a 0 Entonces esta es parte del juego Y nosotros hicimos 3 océanos claras de gol Que teníamos que habernos ido con un score un poquito más a favor Una noticia alegró a los fanáticos del fútbol colombiano Y fue la oficialización por parte de la Di Mayor Del regreso del Cucuta Deportivo al fútbol profesional En una asamblea que se venía aplazando ya hace más de un mes Por fin se logró tomar la decisión y el Cucuta Deportivo volverá en este caso a la categoría B Sobre el caso del Cucuta Deportivo hay bastantes especulaciones en redes sociales Y en este video te voy a aclarar un poco cuál fue el acuerdo Lo primero, como ya lo sabes, el Cucuta Deportivo volverá en este caso a la segunda división A pesar de que José Augusto Cadena, que sí, va a seguir siendo el mismo dueño del Cucuta Deportivo Aseguró que deberían volver a la primera división Pero será bastante complicado, teniendo en cuenta que la Liga Colombiana ya tiene 20 equipos, un número par Y meter un equipo más complicaría todo el calendario ¿El Cucuta Deportivo si le va bien en el segundo semestre puede ascender en el 2023? La respuesta es que sí, el Cucuta Deportivo podrá ascender a la primera división Si es que logra un campeonato magnífico en el segundo semestre Y en el último partido logra ganarle la final al equipo del primer semestre Algo que es muy poco probable, entendiendo que el Cucuta Deportivo primero no tiene muy buenos jugadores Y seguramente tanto a los jugadores como al cuerpo técnico Le costará un poco adaptarse al fútbol profesional ¿Es verdad que Cucuta Deportivo recibirá dinero por los dos años que no estuvo en el fútbol colombiano? La respuesta es que no El presidente Fernando Jaramillo aclaró que las condiciones en las cuales acordaron el regreso del Cucuta Deportivo No tenían ningún tipo de retroactivo ni ningún tipo de pago al Cucuta Deportivo Ni por derecho de televisión ni por ninguna otra cosa El Cucuta empezará desde ceros y ganará lo mismo que ganan los demás equipos de la categoría B Y por último la respuesta que a mí me parece más interesante y que nos deja ver muy bien quienes están en la Di Mayor Y fue cuando le preguntaron al presidente Fernando Jaramillo qué opinaba él de José Augusto Cadena Recordando que este dirigente fue el principal culpable de que el Cucuta Deportivo desapareciera en el 2020 Pero al final con bastantes mañas jurídicas logró quedarse con el equipo nuevamente La respuesta de Fernando Jaramillo fue la siguiente Hay una nueva etapa del Cucuta Deportivo que apoya a la Di Mayor Hay un esquema diferente y la gran plaza que tienen les va a asegurar éxito en el futuro Es un derecho que tiene el Cucuta Deportivo para volver al fútbol colombiano José Augusto es un accionista fundamental En la categoría B la semana pasada se presentó una declaración bastante polémica de la cual muy poca gente habló Seguramente por la trascendencia del partido Pero en este vídeo te quiero contar cuáles fueron las declaraciones de Giovanni Hernández Exjugador colombiano que actualmente es entrenador del Atlético FC El cual luego de enfrentarse del local a Llaneros Villavicencio perdió por 3 a 1 En la rueda de prensa muy molesto por lo que había visto en la cancha Aseguró que algo externo pasó en ese partido Ya que según él jamás habían jugado un partido tan malo Nunca había visto a sus jugadores no correr, no pegarle al balón, no defender bien y mucho menos hacer goles Y que seguramente eso tiene que ver con el tema de las apuestas deportivas El cual según él ha dañado el fútbol colombiano desde su llegada Mire, lo que yo digo acá, yo soy una persona frentera con ellos El peor partido de nosotros en este último tramo de torneo Este no es el equipo, véngalo por seguro, algo pasó, algo sucedió No sé si de afuera, de adentro y ustedes a qué me refiero Ustedes saben a qué me refiero, vamos a ser sinceros Ustedes saben, hay algo que le ha hecho daño al fútbol Ustedes saben que le ha hecho daño al fútbol Ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos Algo le ha hecho daño al fútbol, hoy le ha hecho algo daño al fútbol Al fútbol se le ha hecho daño hoy Gerson González, entrenador del equipo de Villavicencio Salió luego de esta entrevista y comentó lo siguiente Quiero aclarar que Giovanni es un amigo mío Un hermano, nos conocemos desde los 14 años Creo que las declaraciones las hizo de una manera que estaba caliente Eso es lo peor que podemos hacer cuando perdemos un partido No es bueno que cuando perdamos nos vayamos a refugiar en el tema Disque las apuestas ahora Si el rival jugó bien, no echemos culpas Él conoce a sus jugadores y sabe que ellos Y nosotros nos dedicamos a hacer nuestra labor Independiente Santa Fe no vive uno de sus mejores momentos Para el clásico capitalino que se va a disputar este fin de semana Ya ha presentado más de 5 bajas por acumulación de tarjetas o por lesiones Y uno de los jugadores que en teoría reemplazaría a los ya lesionados Se terminó lesionando en el partido contra Juniors de Barranquilla Estamos hablando de Dairon Mosquera Lateral izquierdo Santa Fe El cual venía recuperándose de una lesión Y ahora en medio de una jugada de choque contra Edwin C3 En el partido contra el Junior Se terminó fracturando los huesos faciales Evidentemente esto hará que Dairon Mosquera sea intervenido quirúrgicamente Y seguramente se pierda el resto del semestre Por su parte hay una buena noticia que también tiene que ver con Santa Fe Y estamos hablando de Omar Pérez Para muchos el máximo ídolo del equipo cardenal El cual se fue del equipo cardenal sin un partido de despedida Algo que para muchos hinchas era necesario En una entrevista que dio el día de hoy para un programa de WinSports Le contó a los hinchas cardenales que A pesar de que muchos consideraban que ese partido ya había quedado en la historia Omar Pérez ya está cuadrando su partido de despedida del fútbol profesional Invitando no solamente a jugadores de Santa Fe Sino también a jugadores de los equipos por los cuales el pasó Como Medellín, Junior, Real Cartagena, Banfield y Boca Juniors Y para finalizar con este noticiero vamos a hablar de la selección Colombia Y en este caso de la respuesta que dio Ramón Yesurún a algunos periodistas Que lo criticaron por el mal rendimiento del equipo tricolor Y es que muchas personas siempre se han preguntado Por qué razón cada vez que le va mal al equipo colombiano Se juzga a los jugadores, se juzga al cuerpo técnico, se juzga al entrenador Y siempre son los que terminan pagando los platos rotos Pero la verdad es que los directivos que al final son los que manejan Y toman las decisiones importantes Permanecen en sus mismos puestos año tras año Por esta razón Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana Le respondió a todos los críticos con unas declaraciones Que antes que calmar las aguas Lo que hicieron fue prender la polémica Siempre los culpables son los directivos Pero entregamos todo Cuando clasificamos a los mundiales no fuimos los mejores directivos Fueron los técnicos y jugadores Y ahora cuando se pierde son los directivos los malos La Federación Colombiana de Fútbol trabaja en muchos frentes Que nos evalúen también por otras cosas En la asamblea los verdaderos dueños del fútbol nos reeligieron por 4 años Hicimos nuestra tarea Se cumplió la logística No hay queja del cuerpo técnico Reinaldo estaba agradecido porque le dimos todo el apoyo Pero no se logra el objetivo Con un solo gol en cualquiera de estos 7 partidos estaríamos clasificados al menos al repechaje Y seguramente en ese caso nadie estaría hablando de los directivos Por esta razón me gustaría finalizar el noticiero Camilo MD preguntándoles a todos ustedes Si creen que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol También deberían renunciar a sus puestos cuando se presentan fracasos como este O si por el contrario están de acuerdo que los que tienen que pagar los platos rotos cuando se presenta un fracaso Son directamente los entrenadores y los jugadores Me encantaría sus respuestas acá en los comentarios Y es así señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD Dicho eso señores pasamos con la sección más aclamada por toda YouTube Latinoamérica Los memes de la semana ¡Suscríbete al canal! Espero que se te haya gustado un montón Y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.